Valoramos primero el diálogo como instrumento político en Uruguay y esto es un ejemplo de diálogo político. Valoramos la iniciativa del Presidente... Ustedes saben que en esto importan... Y el otro día, escuchando unas manifestaciones de Luis Lacalle Pobre, hacía referencia a los qué y los cómo. El otro día recibimos algunos anuncios en cadena de radio y televisión vinculados a los qué, las líneas estratégicas, y hoy empezamos a aterrizar en los cómo, cómo se instrumentan algunos de los anuncios que se hicieron en la cadena el primero de marzo. Obviamente no vamos a emitir opinión sobre los contenidos, porque lo vamos a estudiar, nosotros lo vamos a repartir a la agrupación parlamentaria del Partido Nacional, que le integran senadores y diputados, y que se va a instalar brevemente para poder estudiarlo junto con nuestros asesores los diferentes proyectos de ley. Adelantamos en uno de ellos por lo menos una gran satisfacción, lo que tiene que ver con que las fiscalías sean un organismo descentralizado y no como en principio se ve anunciado, dependiente de la Presidencia de la República. Nos llevamos en carpeta los mensajes y los proyectos de ley del Poder Ejecutivo que los iremos estudiando, a priori dejar de manifiesto que el Partido Colorado ha venido trabajando en todos estos meses de receso a través de diferentes actores, puntualmente el Senador Bordaberri ha presentado 46 proyectos de ley, otros legisladores tenemos del Partido en carpeta varios proyectos de ley para las próximas semanas, y encontramos evidentemente cercanías en varios de los temas que nos ha puesto en carpeta hoy el Presidente con sus ministros. Puntualmente crear un servicio descentralizado para las fiscalías es algo que estaba incluido en el programa de gobierno del Partido Colorado y para nosotros es realmente determinante para la independencia de acción de los fiscales y sobre todo para las garantías al sistema judicial en su conjunto. Encontramos coincidencias desde luego en todo tipo de modificaciones que se le pueda ir haciendo al IRPF porque también estaba de manifiesto en nuestro programa de gobierno, aquí el Presidente ha hablado de hacer ajustes de la liquidación separando a Guinaldo y Salario, lo cual evidentemente ya adelantamos nuestra posición coincidente y ojalá podamos seguir profundizándolo a este tema para ir liberando los topes y subiendo la aplicación del impuesto en aquellos ingresos que se dan en mayor medida y que el impuesto tenga entonces el menor alcance sobre los ciudadanos que tienen menores ingresos. Nosotros valoramos muy positivamente esta iniciativa del Presidente Tabaré Vázquez que genera un espacio en donde es posible trabajar quizás con mayor fluidez el hecho de que todas las bancadas parlamentarias recibamos los proyectos antes de que ingresen al Parlamento permite pensar que el proceso luego de la discusión parlamentaria podrá ser más fluido, podrá ser más fecundo y eso favorece obviamente al buen funcionamiento institucional. El Presidente Vázquez además ratificó su idea de no presentar proyectos de urgente consideración y puso énfasis también en no ponerle tiempos demasiado apresurados al Parlamento, cosa que me parece que es muy importante a vida cuenta que tenemos un Parlamento en donde el partido de gobierno tiene mayoría propia. Es la concreción de lo que el Presidente Vázquez nos había anunciado en la primera convocatoria que hizo cuando todavía no había asumido, de que su intención era mantener un espacio de comunicación consecuente con los partidos de la oposición, en particular lo había dicho, para adelantar o para presentarnos por adelantado aquellos proyectos de ley que el Poder Ejecutivo tiene pensado o tenía pensado enviar a conciliación del Parlamento. Esto se ha concretado hoy. Entendemos que es positivo, valoramos esta actitud que implica una comunicación, digo comunicación porque se nos han planteado los proyectos, hemos recibido estas iniciativas, vamos a estudiarla y nos parece que este ámbito que es importante no puede nunca y no está planteado así sustituir lo que tiene que pasar por un debate parlamentario en profundidad.